El día de hoy veremos hasta donde podemos plenear llevando solo rompemuros en nuestros campamentos Iremos desde el ayuntamiento 6 hasta el ayuntamiento 14 a ver hasta donde podemos llegar llevando solo esqueletos explosivos ¡Aquí vamos! Hola muchachos mi nombre es Joe McDonald's del clan La Gran Alianza el día de hoy Estamos con otro de estos videos de ataques locos los cuales me gusta mucho hacer Y estamos con el ayuntamiento 14 en La Gran Alianza Estamos aquí ya con el laboratorio libre y vamos a ver que mejoramos Y bueno vamos en este momento a mejorar nuestro explosivo amigo el rompemuros a nivel 10 Nos va a consumir 16 millones de elixir y se va a demorar 16 días en hacerlo Y que mejor manera de probar que tan fuerte o hasta donde podemos llegar con estos rompemuros Haciendo este reto de solo ir con un ejército de rompemuros contra aldeas de diferentes niveles Las reglas son sencillas simplemente vamos a atacar en desafíos amistosos a aldeas de cada nivel de ayuntamiento Y estas aldeas pues van a tratar de defender lo mejor que puedan con las tropas de su castillo del clan Y nosotros iremos con un ejército de solo rompemuros Obviamente podremos llevar otras tropas de nuestro castillo del clan y con nuestros seres Y vamos a ver hasta donde podemos plenear con este ejército Vamos a armar entonces este ejército Vamos a usar solo rompemuros Nos deben caer 150 rompemuros Y para hacerlo más interesante aún vamos a ponerlos a nivel máximo Vamos a usar una poción de fuerza Y en los ejércitos pues llevemos aquí de hechizos 4 terremotos Unas cuantas furias para los héroes Unas que otras congelaciones Y un veneno porque estaremos luchando contra castillos del clan Llevemos un destroza muros Ya que estamos aquí en modo romper muros Y ese va a ser nuestro ejército amistoso Vamos a acelerar nuestros héroes para recuperarlos Y vamos a usar esta pócima de fuerza Así que vamos a tener momentáneamente los rompemuros nivel 10 Nivel máximo Y aquí vamos entonces al primer ataque Este es el ayuntamiento 6 de mi hijo De secti máximo Le puso así como es el sexto nivel Algo así le quise poner No le digan que estamos usando su aldea para hacer estos ataques Bizarros y locos y experimentales Y tenemos aquí nuestro super ejército de rompemuros Vamos a ver entonces como nos va Vamos a ir Entonces vamos a ver La idea pues podría ser una incursión con los héroes Pero aquí vinimos a ver explosión de muros Así que comencemos pues con los super rompemuros Miren como están explotando todo Miren Sale el castillo del clan Sale el castillo del clan Vamos a lanzar aquí el destroza muros Envenenemos esto Vamos con solo los primeros Con los rompemuros Miren, 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 miren Rompemuros por todo lado Rompemuros por todo lado Rompemuros por todo lado ¿Qué va a pasar cuando no haya más muros que romper? Ya vamos 75 rompemuros lanzados Ya hemos lanzado la mitad Ya hemos hecho una estrella punta de explosiones Wow, miren esto Salen ahí Explotan las diferentes estructuras Y van estos No le temen a nada Y ahí van, ahí van Explotando todo No hemos necesitado sacar nuestros héroes Ni siquiera hemos gastado todos los rompemuros Y ya hemos hecho un pleno Ni siquiera con castillo del clan Y miren este explosivo final Este ayuntamiento 6 No ha dado un brinco Y ya vamos a lo romper aquí Este de las esquinitas Con este acá Y este acá Y otro, otro 100% acá 100% ¡Pum! Oh, falta, falta algo ¿Qué falta? Ah, es que no destrozaron la choza La choza Otra vez ahí 100% ¡Pum! Bien 100% Contra un ayuntamiento nivel 6 No está al máximo Pero es el que disponemos en este momento Vamos a ir a ayuntamiento nivel 7 Bien, aquí tienen entonces Mi ayuntamiento nivel 7 Joe McDonald's Contra Joe McDonald's Esta sí Aldea es mía Vamos a ver entonces Cómo les va Con estos rompemuros Y otra vez Lanzamos la primera hilera Vamos a ver qué sale ahí Y lo vamos rompiendo Vamos rompiendo todos los muritos Van entrando Encuentran el castillo del clan Están unos globos Vamos a enfurecer estos rompemuros A ver qué pasa Incluso los podemos ayudar Con un hechizo de terremoto Para que haya menos muros Sigamos rodeando la aldea Vamos a ver qué pasa Con la explosión De estos rompemuros A ver si podemos planear O si vamos a necesitar la ayuda De pronto de otras tropas Las tropas del castillo del clan O alguna otra cosa Bueno, vamos a ver Están desapareciendo todos los muros Hasta que no desaparezcan todos los muros Al parecer no va a haber ataque A las diferentes estructuras de la aldea Quedan algunos muros Y vamos a destruirlos de una vez Para que ya nuestros rompemuros Vayan a las defensas Y a las estructuras de la aldea Quedan estos muros de acá No importa dónde los lance Todos se van a ir por el muro que está ahí Y a una vez ya se acaban los muros 18 muros Y parece que no ha sido suficiente Vamos a lanzar ahora sí La ofensiva Con algunos de nuestros héroes Que estos héroes que están fuertes Que tienen sus mascotas Así que no va a haber ningún problema Ahora sin muros Para que estos héroes Lleguen hasta el otro lado Hagan el pleno Podemos usar algunos de los hechizos Pero nos los estamos guardando De pronto por si vamos a necesitar Para planear una aldea más adelante Tratar de hacerlo gastando La menor cantidad de tropas Y hechizos posibles Y bueno ahí va el rey Miren quedan algunas defensas Poquitas Pero pues obviamente El poder de estos héroes De ayuntamiento nivel 14 Es demasiado fuerte Y sin muros que los detengan Miren como queda la aldea Queda totalmente pelada Parece que hubieran pasado Una planadora Por encima de este ayuntamiento Nivel 7 Y pues ya Ahora sí Definitivamente Esto es el plenito Y solo llevamos en nuestros Campamentos Estos esqueleticos Hacemos ahí pues Ya el escudo letal Para lanzarlo Completar el segundo pleno De este experimento Vamos a dar ahora Contra un ayuntamiento 8 Y vamos a ver Con que nos sale entonces El ayuntamiento 8 Este diseño que tenemos aquí Miren Se presta mucho Para estos rompemuros Porque vamos a ver Como rompen Toda la parte de afuera Vamos a romper desde afuera Hacia adentro Miren Vamos abriendo toda esa muralla Y una vez ya han abierto La primera capa Vamos a lanzar los rompemuros Del otro lado Tratando de aplacar Esta aldea Desde afuera Hacia adentro Miren Miren acá como van llegando Hacia la parte final Sale unos lanzarrocas Del castillo del clan Y vamos a terminar De lanzar todos los rompemuros Por acá Para tratar de llegar A lo que queda De la aldea enemiga Lancemos los héroes De una vez Para que vayan limpiando Y vamos a ver entonces Como podemos planear Hasta donde llegan Estos ejércitos De solo rompemuros En este loco experimento Vamos a seguir Con el ayuntamiento 9 El ayuntamiento 10 A ver si es posible Planearlos con este ejército O si simplemente Nos vamos a quedar hasta aquí Bueno van los rompemuros Vamos a lanzarlos aquí Ya todos A lo que salga Todos junticos en maná Y ahí van avanzando Van avanzando todos Ya se me acabaron Vamos a enfurecer A todos estos rompemuros Para que se vuelvan locos Y rompan más muros Y ahí van el rey La reina Todos los héroes juntos Y no ha caído Casi ningún edificio enemigo Porque pues los rompemuros No han hecho nada Y como está tan espaciada La aldea Pues se han salvado De la explosión Pero ya Ya tenemos aquí El rey Andando a toda la reina Y ya tampoco Nada puede detener Que este ataque termine Miren como queda De chévere La aldea Queda también Queda como podado Como si hubieran Aplanado el piso Como si estuvieran Haciendo pues Una total renovación Que no queda Ni siquiera Ni siquiera Los muros De la aldea Vamos a quitar Estos últimos muros Que quedan aquí Con estos terremotos Aquí ya no queda Ningún muro Ningún murito Queda a salvo De este ataque De super rompemuros Hemos totalmente Arrasado Literalmente A este Ayuntamiento 8 Y guardamos Para lo último El escudo letal Para un final Más espectacular Vamos ahora Con el ayuntamiento Nivel 9 El diseño Si estoy usando Todos los diseños Que estoy manejando Mis cuentas pequeñas Para proteger El elixir oscuro Y pues el ayuntamiento 8, 9 y 10 Se parecen bastante Pero vamos a hacer lo mismo Vamos a ir ahora Si vamos a ser capaces De planear un ayuntamiento 9 Lanzamos nuestros héroes Ahí junticos Y por qué no Lanzamos el destrozamuros De una vez Para ir usando La máquina De aseo Junto con el ataque Lanzamos todos los rompemuros Por este lado Los vamos a enfurecer Y vamos a ver Cómo entran todos Directo hacia la aldea Enemiga Miren Esos rompemuros Van directo Directo Van muy rápido Y obviamente Como explotan Con la rabia Se necesitan menos rompemuros Para destruir Cada trozo de muro Entonces se están rindiendo Un poquito más Ya estamos destruyendo La mitad de la aldea Nos quedan 41 rompemuros Que vamos a tratar De quitar aquí Estos muros Que están acá A ver si logramos Arrasar también Todos los muros De la aldeita Un terremoto por aquí Y bueno Ya estamos aquí también Aplacando totalmente Este ayuntamiento 9 Que tengo yo aquí Y bueno No voy a usar más hechizos Está saliendo pues también Los yetis del castillo Del clan Y como pueden ver También no queda Absolutamente Nada que se pueda Interponer Entre la total Aniquilación de esta aldea Y este ejército De rompemuros Pero cada vez se pone Más difícil Ahoritica nos vamos a enfrentar A unas torres de inferno O a un águila de artillería Así que vamos a ver Hasta donde nos llega La felicidad con este ejército Vamos a esperar Que haya cuatro estructuras Para lanzar el escudo letal Y acabar más rápido Este ataque Esperemos aquí Que Lassie muerda acá Y ahí va El escudo letal 1, 2, 3, 4 Perfecto Muy bien Vamos ahora contra el ayuntamiento Nivel 10 En este reto De rompemuros Y aquí vamos ahora Contra este ayuntamiento Nivel 10 Mi ayuntamiento Que también está al máximo Siempre vamos a comenzar Con los rompemuros Porque pues la idea Es que los héroes rematen Si mandamos los héroes Y al final mandamos Los rompemuros Pues no vamos a poder Planear la idea Y la idea es poderlo hacer Por donde atacamos Por donde atacamos Bueno vámonos aquí Por el lado Por donde hay más muros Vamos a lanzar aquí Los rompemuros Lancemos aquí El de estos muros También como para ir abriendo Espacio Y vamos a enfurecer Estos rompemuros A ver hasta donde Hasta donde llegan Vamos con 106 rompemuros Que nos quedan Todavía esas torres de inferno Están haciendo bastante daño Vamos a lanzar los héroes Va a tocar lanzarlos aquí Vamos a ir entrando Uh sale el castillo del clan Vamos a envenenar Este dragón infernal Están entrando los rompemuros Por todo lado Vamos a tratar de abrir Toda la aldea Con los rompemuros Que nos quedan Lejos de las torres infernales Y ahí van Ahí van Ahí van Vamos a abrir también Aquí el compartimento central Mientras entran nuestros héroes Nos quedan 7 rompemuros Que vamos a lanzar por aquí Van entrando muy bien Cae el dragón eléctrico Que nos salió del castillo del clan Enfurezcamos Y protejamos a nuestros héroes Y en este momento Nos queda más de la mitad De la aldea Y solamente nos quedan los héroes Vamos a ver si es posible Vencer esta aldea Así que tenemos que usar Nuestros hechizos De la mejor manera posible Te van a quedar muchos muros Interponiéndose en el camino De nuestros héroes ¿Será que hasta aquí vamos a llegar? ¿Será que no vamos a ser capaces De plenear? ¿O hasta dónde vamos a lograr llegar Con este ejército En este reto De los rompemuros? Bueno ya parece Que está la situación bajo control Ya han caído Las defensas enemigas Estamos todavía con algunos hechizos De sobra Pero miren que ya nos costó Mucho más trabajo Yo creo que el ayuntamiento 11 Va a ser muy difícil De plenear con este ejército Pero bueno esperemos Usemos el escudo letal ahí 1, 2, 3 y listo Muy bien Logramos plenear Con algunos hechizos de sobra Pero creo que vamos a tener Que usar más estrategias Si queremos plenear El ayuntamiento 11, 12 Y pues quién sabe Si el 13 no creo Pero vamos a ver Vamos ahora sí Entonces esta Que sí va a estar difícil Porque este ayuntamiento 11 Tiene las torres de inferno En modo múltiple Creo que va a necesitar Algo de estrategia Para poder destruirlo A ver yo pienso que A ver tratemos de meter Primero los reyes Que hagan la mayor cantidad De destrozos Tratar de quitarnos Algún inferno O el águila Y de ahí en adelante Pues sí vamos Vamos pues con los rompemuros Ayudando por un ladito Entonces vamos a limpiar Vamos a tratar de meter El rey aquí Al interior de este compartimento Luchadora Obviamente rompemuros Obviamente rompemuros A ver necesitamos No tenemos que quedarnos Detrás de un muro Cuando tenemos un ejército De 150 rompemuros Va la luchadora Vamos a lanzar ahí también Ah el sentinela Está volando Ese sentinela Lo tengo en modo aéreo Con lo que estoy atacando En liga de leyenda Bueno no importa Vamos a seguir Usando los rompemuros Para distraer Distraer las tropas Ir abriendo los muros A ver hasta dónde Podemos limpiar Y enfurezcamos aquí Sale el castillo del clan Se al castillo del clan Creo que hay unos Super magos Vi como una explosión De unos super magos No estoy seguro No estoy seguro Que tengo ahí guardado Y estamos avanzando Pues ya hacia el interior De la aldea enemiga Mis seres van fuerte Vamos a enfurecer Y seguimos lanzando Seguimos lanzando rompemuros Seguimos lanzando rompemuros Y estamos ya entrando Bastante bien al interior De la aldea Usemos el hechizo De terremoto Que tenemos aquí guardado Para abrir todo este compartimento La habilidad de la luchadora Antes de que se muera Y congelemos aquí Esta torre de infernos Que nos está dando Bastante, bastantes problemas Los rompemuros Se quedan detrás de este muro No entran No necesitamos adentro Distrayendo No entran, no entran Habilidad del rey Enfurecemos Estamos llegando ya A la parte final De la aldea Nos quedan 10 rompemuros Y nos quedan Unos hechizos de congelación No vamos a ser capaces Parece que no vamos a ser capaces La reina por el otro lado El rey por el otro El cañón Lastimando a nuestra reina arquera Pero la reina arquera Tiene el unicornio El unicornio lo está manteniendo Vivo a nuestra reina El rey va a caer Pero en este momento Parece que la reina Va a tener lo suficientemente De resistencia Para hacer el pleno Nos quedan un minuto y medio Tenemos algunas cuantas defensas Vamos a ver si la reina Es capaz de soportar El daño de estas defensas Con el unicornio Y excelente Miren, miren Miren que bien funciona El unicornio con la reina arquera Miren, incluso hay una arquerita Ahí de esa salvaje Del tema de la jungla Ahí con esa tierra de hojas Apoyando a la reina Ya nos queda un minuto Pero nada va a detener esta reina Nos queda un rompemuritos Y una congelación Pero miren Miren que estuvo muy apretado Muy apretado Casi, casi no lo planeo Y si no es porque tengo Los seres fuertes Y porque tengo Las mascotas ahí ayudando No vamos a ser capaces Entonces, bueno Vamos a lanzar este último Súper rompemuros Rompemuros normales Que siempre es súper rompemuros A ver, rompamos aquí A ver si destruimos una chocita Pum No la destruimos Y bueno Nos sobró un hechizo Pero estuvimos muy muy cerca De fallar Así que para el ayuntamiento 12 Sí vamos a tener que hacer Algo diferente Si queremos planearlo Con este ejército loco De 150 rompemuros Y yo creo que no vamos a ser capaces De planear Aquí ya Va a estar mucho más difícil Pero bueno Intentémoslo A ver, a ver ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Cómo vamos a hacerlo aquí? Bueno, tenemos un hechizo De terremoto Tenemos el destroza muros Tenemos los héroes Bueno, yo pienso que Podríamos potenciar los seres De pronto si potenciamos los seres Pero bueno, no creo Bueno, es que solo son Cinco niveles del rey Ah, pero es que los animales También se potencian Potenciamos los héroes Potenciamos los seres Vamos a ver Vamos con todo Vamos con todo Vamos con todas las tropas Al máximo Y vamos pues a entrar aquí Usemos aquí terremoto Abrimos el compartimento central Y entremos por el lado Del águila Con el rey La reina El centinera Que si lo vamos a poner En modo terrestre aquí Y se va la luchadora La vamos a guardar la luchadora De pronto para entrar por los lados Vamos con los rompemuros Entrando por la primera hilera Vamos a ver Vamos rompemos Mira, ahora no rompen la hilera De un solo explosión Hay que usar como dos rompemuros Para poder romper esos muros Nivel 13 Y vamos a enfurecer Vamos a lanzar aquí La luchadora Y ahí va Ahí va nuestro Nuestro carrito Que se abre Salen también Super magos del castillo Del clan Que dan bastantes problemas Estamos aquí avanzando Vamos a proteger aquí A nuestros héroes Con la habilidad del centinera Y entramos, entramos, entramos Con toda habilidad De la luchadora Escudo letal Y no, miren Vamos en un 30% Y estamos perdiendo Bastante, bastante impulso Con el ataque Todos los rompemuros Se quedan afuera Detrás de la hilera De los muros Tratando llegar Así que No sé si podamos hacer Bueno, ya estamos llegando Al ayuntamiento Congelemos Congelemos este inferno de acá Nos quedan dos congelaciones Vamos, miren, miren Congelemos aquí el giga Tesla Y esperemos a que la luchadora Haga lo suyo Y destruya Toda esta cantidad De defensas eléctricas Que hay aquí Explota Explota el giga Tesla Y cae nuestra luchadora Cae nuestra luchadora Desafortunadamente Estamos con un 60% Y no vemos No vemos Donde más Atacar Para poder sacar el plenito La reina está recibiendo Mucho fuego aquí Nadie la está tanqueando La habilidad No la va a proteger Tanto tiempo Así que bueno La vamos a explotar aquí Después de que Se quite ese conjunto explosivo Pero no creo Dudo que nos salga un plenito Este rey bárbaro No tiene vida La reina se fue por aquí sola Bueno, tiene el unicornio Tiene el unicornio Que ayuda mucho Unicornio pues De un buen nivel Estamos usando la pócima de fuerza De pronto eso también está ayudando Pero miren Parece que lo vamos a lograr Parece que lo vamos a lograr Vamos, vamos reinita Que la reina tenga vida Que tenga ese unicornio Ha hecho una diferencia increíble El rey Bueno, el rey está sin Jack Porque lo estoy mejorando Pero miren estas mascotas La diferencia que hacen Vamos a hacer el pleno No puedo creerlo Vamos a sacarlo ¿Logramos sacarle un pleno Un ayuntamiento 12 Al máximo Con solo rompemuros En nuestros campamentos? No me lo creo No me lo creo Después de lo difícil Que fue hacerlo En ayuntamiento 12 Que lo estemos haciendo aquí En ayuntamiento 12 Una locura Lo logramos Lo logramos Y tenía super magos En el castillo del clan O sea No era una aldea Que estuviera mal diseñada Que no tuviera castillo del clan Lo hemos planeado Incluso me ahorré Un rompemuros Solo usé 149 Así que viene ahora sí El último reto Vamos a planear Vamos contra ayuntamiento 13 No puedo creerlo El asunto aquí Es que el ayuntamiento 13 Que yo tenía Al máximo Pues lo acabo de subir Al ayuntamiento 14 Mi cuenta principal Así que el ayuntamiento 13 Que tenemos para el canal Es esta cuenta De también de mi hijo Steve McDonald's Pues es un ayuntamiento 13 Muy apresurado No sé si sea más fuerte El ayuntamiento 13 Que acaba de romper Pero bueno Este tiene las catapultas Tiene el águila A nivel máximo Tiene el giga inferno ya Que también va a ser Muy difícil de romper Voy a ver si puedo usar Como es un diseño parecido Si entrando por detrás También funciona Pero vamos a ver Vamos a ver Porque nos estamos enfrentando A más defensas Con las catapultas Así que bueno Si sacamos pleno aquí Ayuntamiento 13 Va a ser la locura Crucen los dedos Vamos a ver que sucede Y vamos a entrar igual Vamos a entrar por la parte de atrás Con el destroza muros La reina Y el sentinela En modo terrestre Vamos a tratar de abrir El compartimento central Aquí como lo hicimos Con los cuatro terremotos Y también debilitamos Las catapultas Y vamos lanzando aquí Los rompemuros Que bueno Van a tener menos problemas Rompiendo estos muros Nivel 11 Porque pues Antes estaban enfrentándose A muros en nivel 13 Y bueno Vamos a lanzar la luchadora Por un lado Vamos a tratar de enfurecer Nos va a tocar Congelar las catapultas Usar bien el hechizo de veneno Bueno aquí está saliendo Son unas brujas Y unos yetis creo Y aquí va Ahí aquí va el rey Vamos a usar la habilidad Del sentinela Contra las catapultas Y contra el castillo Del clan enemigo Y seguimos lanzando Y seguimos lanzando Rompemuros Seguimos lanzando Rompemuros Seguimos lanzando Rompemuros Habilidad de la luchadora Está ahí Vamos a congelar Esta inferno Hacia el interior Tenemos que gastarnos Esta última congelación Contra el giga El giga inferno Que va a ser durísimo Ahí se activa Se activa el giga inferno Vamos a congelar ahí Se activa Ahí salen los teslas Los teslas de la misma Conformación que yo Usa un ayuntamiento 13 Que tengo aquí Oh es un conjunto explosivo Mueren mis rompemuros Vamos a seguir Seguir lanzando Seguir lanzando por aquí A ver si al menos Distraemos las defensas Que le están dando A nuestra reina Vamos a tener que usar La habilidad de la reina En cualquier momento Y usemos aquí Este hechizo de furia Para romper rápido Esos teslas Tenemos un yeti Pero acá ya hemos tirado Todos los rompemuros Parece que el ataque Está funcionando Es definitivamente Muy poderoso Esta es la reina Con el unicornio Ya se murió el unicornio Miren es que este unicornio Es una locura Esta reina es una máquina De asesinar He destruido un ayuntamiento 13 Bueno que estaba muy débil Obviamente voy a Voy a admitirlo Pero he roto El ayuntamiento 13 Que tenemos aquí en el canal Para hacerlos Con 150 rompemuros Increíble Obviamente Ayuda muchísimo Pues que usamos La poción de fuerza Y que tenemos potenciado A nuestros héroes Pero miren Ayuntamiento 13 Vamos a ver si de pronto Alguien en la gran alianza Tiene un ayuntamiento 13 Al máximo Que nos pueda facilitar Y si lo planeamos Vamos a ir contra El ayuntamiento 14 Denigrante Para completar este reto A ver si podemos planear Al menos un ayuntamiento 14 denigrante No creo Pero pues vamos a probarlo Bueno vamos a terminar De limpiar esta aldea Ya tenemos ahí Otro plenito Dentro de este reto De planear Con solo rompemuros Es increíble Yo no pensaba Que fuera a llegar tan lejos Pero lo hemos logrado Obviamente con la potencia De los héroes al máximo Y la potencia De las mascotas Miren El Electrobuo está a nivel 7 El Asia a nivel 7 Unicornio a nivel 8 Y bueno Jack no está Porque está durmiendo La otra sería irnos A atacar a alguien en guerra De pronto atacar a alguien en guerra Pero no Yo creo que si me lanzo Así en guerra Me capan en el clan Por ponerme a hacer Experimentos locos Y tratar de hacer eso Vamos a ver si alguien Sale con un desafío Y aquí tienen Este ayuntamiento 13 Bueno los muros No están al máximo Pero sus defensas Si están mucho más fuertes Vamos a ver entonces Como nos va Y pues bueno Ahora si Vamos a hacer el desafío En serio Bueno vamos a entrar Pensaría yo también Por la parte posterior Vamos a tratar de pegarle Al águila de artillería Y meter nuestros héroes Vamos a tratar de hacerle Algo de patin Y de funiling Perdón A nuestro rey bárbaro Para que entre ahí Con el destroza muros Y ahí Ahí lo vamos a meter Ahí lo vamos a meter Creo que ahí se va a meter No no se metió No se metió Vamos eso Rey adentro Rey adentro Sentinela En modo terrestre Vamos a lanzar Y vamos pues con los rompemuros Distrayendo Tratando de abrirle Paso a nuestros héroes Usamos aquí Terremoto Enfurecemos Vamos a proteger aquí A nuestros héroes Salen unos yetis Del castillo del clan Reina del castillo enemigo Vamos a tratar de mantener Enfurecido esta entrada Salen unos super esbirros Del castillo del clan Que vamos a congelar aquí Vamos a congelar también Esta torre de inferno Y bueno vamos entrando Seguimos con los rompemuros Seguimos con los rompemuros Aquí tratando de distraer Las defensas Que están atacando A nuestros héroes Pero bueno Uy miren Ahí van avanzando Ahí van avanzando Oiga es que estos héroes Estos héroes Fuertes potenciados Son durísimos Bueno vamos a ver El rey se está chocando Contra un muro Y la verdad es que Mis rompemuros No pueden llegar a ayudarlo No pueden llegar a ayudarlo Pero ahí va Ahí van ayudando Le abren el camino Al rey Para que entre Hacia el ayuntamiento Al giga inferno Que está ahí Congelamos el giga inferno Siguen los rompemuros Están entrando hasta el otro lado Están activando las trampas Que están ahí Esos conjuntos explosivos Pero el rey se ha desviado El rey se ha desviado Están ignorando El ayuntamiento Lo cual es terriblemente malo Y el rey se ha ido a pasear Con el sentinela Hacia el otro lado Y bueno Hasta aquí hemos llegado Definitivamente Parece que no fuimos capaces De plenar un ayuntamiento 13 Probablemente de pronto Si hubiera tenido más tiempo Para hacer un mejor Planteamiento táctico Tal vez podríamos llegar Más lejos En la destrucción De un ayuntamiento 13 Fuerte con solo rompemuros Pero por ahora Creo que no es posible Lograr este pleno Si no hasta el ayuntamiento 12 Si alguien logra sacarlo En el ayuntamiento 13 Compártame la repetición A ver si podemos mostrarla Aquí en el canal Eso es todo por hoy Espero que les haya gustado Este video loco Experimental De atacando solo Con rompemuros Si te gustó el contenido Del video Considera suscribirte Al canal Y usar el código Joe En cualquiera de los juegos De Supercell Antes de hacer una compra Con dinero real Diciendo esto Me despido Soy Joe Mcdonald Del clan La Gran Alianza Y apruebo este mensaje Si quieres más contenido De Clash of Clans Recuerda que puedes hacer Click en esta lista De reproducción de acá Te puedes suscribir aquí O ver la recomendación Personalizada del canal Para ti acá Eso es todo muchachos Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!